... Nos encontramos en la 17 edición de la Feria de Antigüedades de Torrelavega... ...que comienza hoy, día 5 de agosto, y permanecerá hasta el domingo día 7. Nos encontramos en uno de los puestos y nada más y nada menos viene de Francia... ...hasta aquí, a mostrarnos sus antigüedades, ¿qué tipo de antigüedades encontramos aquí? Art popular y mucha ropa también, mucha antigua, y de jardín también, muchas cosas. ¿Qué antigüedad tiene más valor para usted? Art popular, ahora, es muy moda, ¿sí? ¿Todo el mundo quiere eso? Sí, sí, se gusta mucho. ¿Ha venido más veces a esta feria o es la primera vez? No, viene cada año, sí, me gusta mucho venir aquí, sí. ¿Y cómo cree que reaccionan los clientes ante las compras? Viene mucha gente, compra o no, pero vienen a ver muchas. ¿Estás satisfecha? Sí, muy bien, muy agradable aquí. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Me acompaña Enrique Mijares y nos encontramos en la zona de bisutería. ¿Se podría decir? Y joyería. Y joyería. ¿Qué nos puede contar sobre todo lo que tenemos aquí delante? Bueno, pues traemos un poco de todo. Lo de aquí delante es bisutería antigua, joyería antigua y luego también tenemos loza, cristal, muñecas, libros, plantas, traemos un poco de todo. O sea, nos dedicamos en general, no estamos específicamente dedicados a la joyería. ¿Cuántos años tienen los objetos que estamos viendo? Pues desde hace 20 años que pueda tener alguna pulsera tipo vintage o sortijas o tal, hasta 150, que hay alguna pieza antigua que hay de porcelana oriental. Es variado. De los años 60, los aparatos de autoescuela, un poco de todo. ¿Cuáles pueden ser las piezas que tengan más valor en este stand? Más valor la joyería, algunas joyas antiguas de brillantes y una cabeza frenológica, que es el busto con lo que se estudiaba el cerebro antes, que es de la fábrica de Pigman de 1800 y pico. Son las cosas así un poco más llamativas que traje. Bueno, hay alguna cosa grande de plata, soperas, candelabros, ese tipo de cosas. ¿Sobre qué precios pueden rondar estos objetos? Pues de las piezas estas de plata, pendientes y otras cosas, de 10 euros hasta 3.000 euros, más o menos. ¿Cuántos años lleva trabajando en el mundo de las antigüedades? Para mí es mi segunda actividad. Yo soy funcionario y tengo compatibilidad para desarrollar esta actividad fuera del… ¿Lo definiría como un hobby? Lo definiría como un hobby. Realmente para mí es un hobby. Un hobby que me da mucho trabajo, pero un hobby. ¿Y qué es lo que le llena de las antigüedades? El encontrar cosas. O sea, lo que nos gusta es comprar. O sea, lo de vender es, digamos, una necesidad para poder seguir comprando. O sea, lo bonito es comprar, el ir a una casa, el descubrir cosas, el que te lleven alguna cosa… ¿Y qué le diría al público para que se acerque a su stand? Hombre, que le guste lo que le guste, lo va a encontrar. Aquí hay variedad, puedes encontrar desde un botellón de esos antiguos de llevar los líquidos, hasta casi bicicleta, muñecas antiguas, de todo. Yo creo que hay para todos los gustos, hasta juguetes para los críos. Bueno, pues le deseamos mucha suerte y que no deje de vender en estos tres días de la feria. De acuerdo, muy amable, gracias. Hasta luego. Tengo a mi lado a José María Camps, director de esta feria en la que nos encontramos. ¿Qué nos puede contar sobre este año? ¿Hay alguna diferencia con años anteriores? Bueno, la diferencia más importante, yo diría que tenemos ya tres años con la feria absolutamente completa. Como explicábamos el otro día en la rueda de prensa, podríamos montar otra lechera al lado y llenarla otra vez. Y como diferencia de los años anteriores es que estos expositores han puesto hincapié en mejorar las piezas que presentan, porque saben que el resultado, que el público que viene de esta feria, de este embalaje, pues es un público entendido y con muchas ganas de comprar y muy sensible al mundo de las antigüedades. Otra novedad importante son servicios que ofrecemos a los visitantes, como está la ludoteca, como ha sido la venta de entradas online para ahorrarse colas en el momento de comprar las entradas en la taquilla, y también la zona food trucks con música en directo y con gastronomía variada. ¿Qué supone esta feria para Torre la Vega y para Cantabria? Yo creo que supone varias cosas. Por un lado está el tema económico, el impacto económico directo en hostelería, en bares, en comercios, se calculan unos 310.000 euros, lo que deja la feria al comercio local o al negocio local. Pero está también el poder decir que tenemos el desembalaje más visitado de toda España, y sin lugar a dudas en el mundo de las antigüedades ahora el que está más de moda y el que los expositores se pelean por poder entrar y participar en él. ¿Cómo definiría al público de aquí, al público Torre la Vega? ¿Es un público fiel, que viene con ganas de comprar, está interesado por las antigüedades? Sí, sí, sí. El público canta por el público de Torre la Vega, es un público que le gusta lo antiguo, pero tenemos que tener en cuenta que es el 30% de los visitantes de esta feria. El resto, el 70%, prácticamente, son gente que viene de otras comunidades, que vienen de fuera, y que organizan sus vacaciones, muchos de ellos, alrededor de poder asistir y visitar esta feria. Yo ya he visto, en las pocas horas que llevamos, he visto gente de Barcelona, he visto gente de Bilbao, he visto gente de Sevilla, que vienen expresamente para visitar esta feria y que son los que más incrementan el impacto económico que estábamos hablando antes. ¿Qué tipo de antigüedades podemos encontrar en esta feria? Pues el abanico de antigüedades es amplísimo. El amplísimo, por lo que se refiere al precio, podemos encontrar piezas de 2, 3 euros, y podemos encontrar piezas hasta varios miles de euros. Y entonces tenemos muebles, tenemos piezas de decoración, tenemos ropas, tenemos antigüedades técnicas, cuadros, pinturas, esculturas, siempre con el común denominador que tengan 40 años, que es lo que es una pieza del monedista. También hay estilo vintage, hay antigüedades que son de más de 100 años, es una feria realmente con 42.500 objetos expuestos, pues muy, muy, muy completa. ¿Y podría destacar algún objeto que esté muy de moda y que la gente venga especialmente a buscar? Ahora estamos en el tema vintage, estamos en el tema de personalizar las decoraciones. Muchas decoraciones de nuestras casas, de nuestros comercios, de nuestros negocios, pues son decoraciones, yo diría, industrializadas, ¿no? O compradas, hechas con muebles industrializados. Lo que se trata, pues es darle nuestro toque personal a través del objeto, a través de este mueble, a través de un cuadro, a través de una lámpara, y esto es lo que se lleva ahora actualmente en el mundo de las antigüedades. Hemos podido hablar con una persona que viene de Francia, por lo que no es algo a nivel nacional, ya nos extendemos a una feria bastante importante. Sí, tenemos expositores franceses, tenemos que vienen expresamente de Inglaterra, tenemos expositores de Gran Bretaña, de Alemania y de Portugal, también aparte de las diez comunidades autónomas que están representadas en este certamen. Es la 17ª edición, si no me equivoco, por lo que, bueno, esperemos que haya muchas más y que tengan el mismo éxito que se ha tenido hasta ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos con Thierry, que ha venido de Francia, aquí a esta exposición. ¿Qué objetos vende usted aquí? Bueno, son objetos un poco distintos de los años 50, por ejemplo, industrial, aquí, años 50 también, mesa del fin del 19, este fin del 19 con este, cosa diferente para que la gente pueda ver lo que quiere, pero, y colección de relojes y de cosas antiguas. ¿Qué tipo de objetos vende? ¿Qué tipo? De objetos. ¿Qué cosas vende usted? Por el momento, nada. No, pero la feria empieza ahora. Pero, no, hay muchos coleccionistas que vienen, que me compren relojes, hay clientes que vienen cada año, pero, bueno, es difícil de decir, porque actualmente es un poco difícil de vender cosas, pero, bueno, somos tres días aquí y vamos a ver lo que va a pasar. ¿Cuántos años lleva trabajando en este mundo? En este mundo de antigüedades, hace casi 20 años ahora. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? Todo, aprender cosas, porque es la historia de mi país, de Francia y de todo el mundo, por eso que es muy interesante. Pues le deseamos que venda mucho y que disfrute de esta feria. Bueno, gracias. Estamos con Daniel Prado. Uno de los clientes que ha venido aquí a esta feria, ¿qué está buscando? Sí, radios antiguas, radios de válvulas antiguas. ¿Qué es lo que más le gusta de aquí? Bueno, a veces compro alguna cosa, pero soy coleccionista de esto, tengo 60 o 70 de estas. O sea, viene ya a Piñón Fico, a Piñón Fico. Vengo con la idea esa, sí. Y resulta que esta, que tengo una muy parecida, tengo dos y una muy parecida, dos como esta, de este tipo Zenit. Y, bueno, lo hubiera comprado si la pone en funcionamiento, ¿no? Dice que allá en su casa funcionara y ahora pues aquí no, entonces, para reparar no. ¿Cuántos años lleva coleccionando radios? Muchos, igual 40, no sé si. Sí, sí, muchos, sí. Pues a ver si consiguen hacer funcionar esa radio y se la puede llevar para casa. Sí, si la pone en funcionamiento se la compra de nuevo aquí. ¿Cuánto dinero se puede llegar a gastar en una de estas ferias? Bueno, depende. Esta, por ejemplo, la tiene en 175, procuraría sacársela en 150, si acaso. Tengo algunas algo más caras también y, bueno, no sé, igual 300 o 400 o 250, depende de lo que haya, ¿no? Depende de lo que haya, sí. Muy bien. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en la zona de pintura con Isabel, que nos va a contar un poco pues qué cuadros tenemos aquí, qué podemos encontrar. Normalmente tenemos pintura del siglo XIX, somos expertos en ella y luego objetos del siglo XIX ingleses y franceses. Y luego, bueno, pues distintos muebles también, franceses, ingleses y, bueno, pues un poco todo basado en el siglo XIX. La verdad que buenos precios, calidad y, bueno, espero que la gente que haya mucho público y que le guste la gente y nos compre. ¿Qué es lo que más le gusta al público de aquí? Bueno, pues un poco de todo. También hay mucha casa de campo y mucha gente que tiene casas rurales y, entonces, pues muebles también para decorar las casas, objetos. Un poco de todo también, ¿sabes? Espejos, cuadros y, bueno, un poquito de todo. Hay mucha variedad. ¿Es la primera vez que vienen a la feria? No, no. Ya somos repetidores, llevamos muchos años y la verdad que es una buena feria. Y el público es un público que le gusta mucho venir aquí porque se celebra solamente una vez al año. Y, bueno, esta es una buena oportunidad para adquirir cosas que llevan todo el año esperando. ¡Gracias! 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 ¡Bruorian Ocalá Sábado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 porcelana pintura de todo todo un poquito de todo qué es lo que más le está gustando al público bueno pues lo creen eso es una sorpresa lo que te llevas porque nunca sabes lo que le gusta al público porque tú te crees vas con la ilusión compra una cosa esto lo vendo y algo a lo mejor te dura y no lo vende pero a lo mejor compra una cosa que dice va esto a la gente no lo compran de manera que este este mundo y este negocio te llevas nada más sorpresa porque como hay gusto para todo no sabes nunca yo de verdad yo particularmente no sé lo que le puede gustar a alguien porque es que te llevas con cada sorpresa que soy increíble no no lo sé no te puedo decir cuantos años lleva en este negocio pues de pequeño solamente decirte que que la ropa vamos a ver me ganaba comisiones con mi padre que mi padre era tratante de este negocio y él no me tenía que comprar ropa yo en los corretajes ya me ganaba para comprarme la ropa no me daba por la ropa imagínate si llevo años en este negocio bien pequeño pues ya ver de pequeñito 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 claro tenía 7 8 años ya cuando mi padre hacía un trato ya estaba yo me tienes que dar un corretaje porque yo estoy en el medio y soy su hijo y bueno y la gente con la gracia pues me daban mil pesetas me daban de chicos de pequeños y qué objetos le gusta tener siempre a la venta qué objeto me gusta tener siempre a la venta pues hombre me gustaría tener el museo del prado pero es broma pero hombre pues me gustaría tener por de todo pero es que no se puede tener de todo porque lo mismo lo mismo que ellos son coleccionistas y compran yo por ejemplo nosotros somos unos enfermos comprando si yo vengo aquí por ejemplo un x dinero te puedo asegurar que me gasto el doble en comprar porque porque pues yo mira yo tenía cuatro días tres o cuatro pisos vendí unos pisos perdí un dineral ojalá ojalá lo hubiera comprado esto porque esto dice si te costó un dineral pero por lo menos tu dinero pierdes algo tu dinero lo saca pero macho en las viviendas cuánto hemos perdido o sea que este negocio es un poco sacrificado tienes que poner mucho y luego igual no lo recuperas bueno hombre este negocio es un poco sorpresa te estoy diciendo porque por ejemplo yo llevo 24 días yo soy de málaga llevo 24 días de viaje vengo de otra feria y este negocio es que a lo mejor dice voy a una feria muy buena y ahí eso va a ser increíble a lo mejor no vendes nada y a lo mejor vas a una feria normalita de entrar al cliente pum y vende nunca se sabe pero la verdad que sí que es sacrificado porque esto hay que liarlo todo con manta con bueno con burbujas y para que no te salgan las cosas rotas tienen que estar toda liada y como un puzzle cargado bueno la verdad que no lo deseo a nadie eso es es que podemos ver objetos pues frágiles que transportarlo de un lado a otro de una feria otra tener cuidado eso tiene que ser un coste adicional pues sí porque me gasto dinero en restauración porque a veces salen cosas rotas y pero bueno la gente tiene que mirar también que mira yo vengo de málaga y de málaga quiera no quiera ha venido todo esto viajando hasta aquí para el cliente ha llegado ha llegado ha llegado así que le animo a todos que inviertan en esto que por lo menos aquí vuestro dinero lo vaya a tener lo digo de verdad vuestro dinero lo vaya a solamente digo eso no digo que gané tanto pero el dinerito lo tendréis y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La afluencia de gente a la inauguración es bastante abrumadora, está todo el aparcamiento repleto y ya ven los telespectadores a nuestras espaldas la cantidad de gente que se encuentra ahora mismo en estas instalaciones del recinto ferial de La Lechera. Es la feria probablemente más importante de nuestro calendario ferial, estamos muy satisfechos por ello, es una referencia a nivel de antigüedades, a nivel del norte de España e incluso de toda España. Este año han sumado varios servicios a las instalaciones como puede ser la ludoteca y guardería para los niños más pequeños que puedan dejar a sus padres pasear tranquilamente por la feria. Y esperemos que el tiempo nos acompañe, sea como hoy y permita que muchos cántabros y torralaveguenses se acerquen a las instalaciones de La Lechera. ¿Podemos encontrar alguna diferencia con respecto a años anteriores relacionado con las antigüedades? Bueno, a nivel de expositores el número es similar, la empresa que organiza la feria, Llobregat, tiene una lista de espera que dobla los expositores existentes, por lo tanto son prácticamente los mismos que en anualidades anteriores. Lo que sí encontramos es por ejemplo esos servicios que tenemos food trucks, camiones de comida para los visitantes y también tenemos el servicio de guardería y ludoteca para los más pequeños. ¿Qué supone una feria así para la ciudad de Torralavega? Hombre, la valoración económica de esta feria en cuanto al impacto en la localidad de Torralavega está estimada en unos 310.000 euros por edición y es un dato facilitado por la Asociación de Eventos Feriales a nivel nacional. Lo que quiere decir es que esta feria durante los 16 años anteriores ha dejado en nuestra ciudad aproximadamente 4 millones de euros. Nos acompaña el concejal de ferias que lo primero da regla de enhorabuena por este establecimiento, todas las antigüedades que hemos podido meter en este sitio y que nos puede contar acerca de ello. La enhorabuena no es nuestra, nosotros somos unos meros transmisores de la iniciativa privada en este caso de Llobregat, servicios feriales que hacen un extraordinario trabajo no solo en nuestra ciudad sino que en toda España, pero que nos alegra una barbaridad el hecho de que su feria más importante, su feria emblema sea la nuestra, sea la de Torralavega, una feria que dentro del calendario de antigüedades de España se espera todos los años y la prueba la tenéis ahora que en plena inauguración, nosotros que estamos acostumbrados a inaugurar muchas ferias y que siempre al principio, el primer día de las ferias vas un poco saludando a los expositores y con poco público y en este caso no podemos casi ni saludar a los expositores porque están vendiendo que es para lo que han venido y es lo que se trata y procuramos no molestarles y que puedan hacer su trabajo, pero ya veis como está la lechera a primera hora, que es una cosa inaudita. Es el primer día de tres, tres jornadas y de momento va bien, pero ¿qué se espera de esta feria? Hay que tener en cuenta que el año pasado esta feria tuvo 10.000 visitantes, entonces este año no podemos menos que aspirar a mantener y si podemos incrementarlo mejor. Es una fecha en la que los hoteles de la ciudad están prácticamente llenos por muchísima gente, expositores y visitantes que hacen coincidir sus fechas veraniegas en Cantabria con su afición o su dedicación como son las antigüedades y es una feria que para nosotros está calculada en el calendario ferial del año con una repercusión de 310.000 euros de impacto directo a la ciudad en tres días y que para nosotros esperamos que siga, esperamos que en estos días haya muchísima gente desde aquí animar a todo el que quiera participar, además hoy ha salido un día un poco nublado con lo que nos acompaña el tiempo para estar a cubierto aquí en la feria y con las nuevas novedades como son la ludoteca y el cuidado de los niños y también la zona food trucks que le da mucho aliciente y que espero que todos la disfrutemos al mediodía. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el exterior de la zona de muestras y les invitamos a todos a venir a esta feria que empieza hoy día 5 de agosto y continúa hasta el domingo 7.